Bueno, la última hora la dijeron ayer en fiesta del programa de Telecinco sobre el tema de la salud mental, ¿no? Que estaría medicándose, o estaría en tratamiento psicológico, mejor dicho, en la fecha en la que mató a Erwin, ¿no? No sé si sabes o crees que esto pueda cambiar algo, atenuar. No, bueno, te decía que... O sea, vi por aquí una pregunta que me pareció curiosa en el chat. No sé si es el chat o... Bueno, sí, creo que sí, ¿no? El que aparece aquí al lado. O sea, Paula pregunta si podría ser el móvil del crimen la decisión del doctor de ir a vivir y tener un negocio en España. Me parece curiosa esa pregunta porque si nos ponemos en el papel de Daniel Sancho, de narcisista, mentiroso, como están diciendo algunos psicoforenses, como suponiendo lo que era Daniel Sancho y también suponiendo en esa psicología forense cómo era él y cómo estaba su mente, en realidad, si nos ponemos en esa tesitura y en esas teorías, que yo digo que son teorías porque nada está confirmado ni de la oficialidad realmente, de lo que tratan de oficializar como lo que realmente se piensa que es Daniel Sancho, ni siquiera las conspiraciones que yo a veces comento en mis directos y me matan a veces, pero si nos vamos a esa suposición de la mente de Daniel Sancho, ¿podría ser el móvil esa decisión? En realidad sí podría ser y ahora lo explico. Yo pienso que si nos ponemos en esa suposición podría ser porque Daniel Sancho, una persona que sería un presunto psicópata y un mentiroso compulsivo, porque también vimos que él tenía como esos negocios o esos supuestos negocios que en realidad empezaron a indagar y todo y no tenía... No, no hay tanto, no hay tanto de eso. Claro, no había nada a su nombre realmente, ¿no? O sea, la buggy que decían que era suya al final no era suyo, el otro restaurante tampoco estaba a su nombre, o sea, que al final no tenía nada a su nombre, él no tenía esos negocios, por lo que se indagó desde varios medios de prensa y lo que yo digo que parece sí, o sea, una persona que es mentirosa y si nos ponemos en ese papel todo junto, que el señor Edwin Garrieta quisiera ir a vivir a España, estar más cerca de él, querer montar allí su clínica para estar cerca de él supuestamente, para que... O sea, supuestamente para estar con él y que se hicieran pareja de hecho y tal, claro, ahí se tendría que enfrentar a que él tenía una novia de cinco años y que ahora venía Edwin Garrieta, una persona así, querría enfrentarse a eso, claro. Ahí es cuando nos tenemos que plantear ciertas cosas, ¿no? Por eso se está hablando de la premeditación, ¿no? Porque al final no podía llevar doble vida en el mismo lugar de residencia, o sea, en Madrid no podía juntarse con los dos, demasiado que sé que hay alguna foto en la que están juntos comiendo, ¿eh? Pero claro, como amigos en aquel entonces, me imagino. Ahora, lo que dijo ya Frank Cuesta, que sí, en fin, no sé si está la declaración de Frank Cuesta, ¿no? De que al final ha quedado como un chapero que se vendía por pasta o algo así, ¿no? En fin, al final es lo que te digo. Algún tipo de reacción quizás sí que había, no sé si ha cambiado de dinero o no, ya eso sería... Claro, el móvil, lo tienen que decir los que están investigándolo realmente. Nosotros podemos especular un poco, pero realmente son los que están investigando el caso los que pueden decir realmente cuál es el móvil. Parece que es un móvil pasional, puede ser. Parece que, bueno, que quería esa amistad por dinero. Puede ser, puede ser, ¿no? Y bueno, lo que te preguntaba es eso. La última hora sobre la salud mental, ¿no? Ayer se habló en fiesta sobre la salud mental de Daniel Sancho, que en el momento, o sea, que estaba en tratamiento. Últimamente que estaba en tratamiento y que cuando cometió ese presunto crimen, pues estaba en tratamiento psicológico. Que sabían exactamente por qué era, pero no llegaron a desvelarlo en el programa, pero que sí que es cierto que estaba en tratamiento. Entonces, claro, esto tú cómo te lo tomas, puede ser un atenuante. Es que el otro día el periodista que vino a mi canal, en Tailandia, que vive allí y ya está empapado de cómo funcionan las cosas allí, me decía que allí el tema de la psicología, que allí van a los hechos. Que en España a lo mejor la psicología, pues puede ser determinante incluso, pero que allí van a los hechos. Y si está mal no es su problema y como que no le hacía mucho caso al tema psicológico, ¿no? No sé cómo lo ves tú, si crees que puede tener ahí una oportunidad en la defensa de Daniel Sancho para que pase de pena de muerte a cadena perpetua, ¿no? Claro, en realidad, lo que se comentó también mucho en medios televisivos es el tema de la psicopatía con psicótico, ¿no? Si él es un psicótico o un psicópata, ¿no? Y claro, aquí en España si es psicótico, siempre intentan cómo meter eso en determinados casos de que tenga algún problema. Evidentemente, pues eso lo tienen que decir los psicólogos forenses y las personas expertas. Pero realmente a mí me parece curioso, ¿no? Que yo pienso, o sea, no sé realmente cómo es el tema en Tailandia, ¿no? No sé realmente cómo es el tema. Ahora, o sea, tú me estabas comentando que no tenía que ver, ¿no? Lo que se hace aquí en España con lo que se hace en Tailandia, ¿no? Todo es muy diferente. Incluso aquí Mercedes nos comenta que nuestro ordenamiento jurídico que no tiene nada que ver con el de Tailandia. Y que si estaba mal psicológicamente creo que no le va a servir de nada. Claro. Es que realmente yo creo que es importante estudios psiquiátricos, o sea, estudios psicológicos, etcétera. Yo creo que son bastante importantes para determinar qué ha pasado o cuál es la mente de esta persona, cómo estaba su mente. Realmente se desmintió, o sea, que Daniel Sancho sufría depresión, ¿no? Al principio se decía en medios de prensa que esta persona sufría depresión, está mal en la cárcel, no sé qué. Pero después el director de la cárcel decía que le estaba bien, que veía películas en su celda, ¿no? Y no sé, parece curioso, ¿no? Eso. Y ayer, que por lo que me estás comentando, que no lo había visto, la verdad, el tema de fiesta, que dice que podría tener un problema psiquiátrico, me comentas. Sí, bueno, que estaba en tratamiento psicológico. No sé si con pastillas o no, pero sí que estaba en el momento que perpetró el crimen, supuestamente, que estaba en tratamiento psicológico. Que sabían exactamente qué es lo que era, pero claro, es ilegal. Es ilegal que tú digas exactamente... Tengo entendido que en España es ilegal decir si una persona, qué es lo que sufre psicológicamente o desvelar, por ejemplo, la sexualidad. Me explico, ese tipo de temas son ilegales comentarlo. Entonces, no quisieron decir exactamente por qué estaba en tratamiento psicológico. A lo mejor es por una mala experiencia laboral o que pide esto saber o por qué se le murió la abuela. Tampoco lo sabemos. Pero la cuestión es que, bueno, estaba en tratamiento. No sé si esto puede atenuarle o no en la defensa. Porque claro, en España a lo mejor, pues sí que le puede servir. Pero en Tailandia funcionan las cosas de otra manera. Ya, ya, total. Bueno, incluso, o sea, se comentó mucho también el tema de que sufriera algún tipo de secuela psicológica. Porque en realidad... Hay veces que... Perdón un momento. Hay veces que como que se... Se escucha como bichito. No se escucha bien. A veces, a veces. No se... No se me escucha. Hay veces como que... A ver. Como... A ver ahora. Hola. Muy bien, ahora muy bien. Sí, creo que lo puedo bajar un poco, eh. No sé si... ¿Lo tienes tú ajustado el volumen o...? Es que con este programa no se puede ajustar, creo, eh. Ah, vale. Bueno, yo es que lo tengo al 130, o sea, y lo bajo o lo que sea. Ahora bien, dicen. A rato se oye entrecortado. Sí, es como eso, como entrecortado, ¿no? Como que llega a golpetones. Eh, ahora sí. Ahora se me escucha guay y tal. Ahora sí, ¿no? Sí, sí, por ahora sí. Vale, vale, vale. No, lo que comentaba era el tema de esa secuela psicológica. Que sería normal que alguien que... O sea, que no solo que mató a una persona, que ya es una locura, ¿no? Sino que se tiene que enfrentar a esa psicología de que ha descuartizado un cuerpo. O sea, que en realidad, por lo que dicen los expertos, por lo que dicen los expertos, que eso suele ser lo más impactante emocionalmente, ¿no? Que... O sea, enfrentarse a eso, ¿no? A esa carga de haber descuartizado un cuerpo. Es curioso, la verdad. Sí, pero a él lo hemos visto muy frío, ¿no? Tú a lo mejor que has seguido más casos sobre el tema y tal, sobre crímenes y tal, ¿no te llama la atención esa frialdad con la que reconstruía los hechos con la policía, esa tranquilidad? Al menos, al menos a nuestro parecer, no sé, yo estaría mirando para abajo, llorando, asustado, rodeado de policía con las esposas, nunca me había visto en esas, ¿no? Ni él tampoco. No sé cómo viste tú a aquel momento, ¿no? Ya, es que... Es que sé... O sea, verlo en esa... En esa primera detención, ¿no? Que va él con la policía y tal. O sea, es como que está totalmente frío. Parece que no lo han detenido por haber cometido tal atrocidad. Como si no fuera con él. Claro, claro, total. Como si la cosa no fuera con él, ¿no? Lo que ha hecho, ¿no? Una... O sea, una es... O todo está muy premeditado, lo tenía muy planificado, como acabas de comentar tu seguidora. O es que realmente hay algo detrás y él lo sabe, realmente. Él sabe que hay algo detrás, evidentemente, que confesó lo que es este crimen. Pero que puede ser una... Lo que se dice una falsa confesión, ¿no? Entre comillas. Ayer en directo... Espérate, creo que lo tengo por aquí. Ayer en directo yo sacaba eso, ¿no? Lo de si... O sea, hasta el momento de que Daniel Sancho sea juzgado, realmente tenemos que hablar de presunto, ¿no? Presunto culpable. Porque realmente no se le juzgó a Daniel Sancho hasta el momento. Entonces, es un presunto culpable. Por ahora, claro. Y de hecho, lo he dicho, lo digo permanentemente cada dos por tres, el presunto crimen, porque en realidad hay que hablar así, ¿no? Hasta que no sea juzgado por la justicia, es presunto, aunque sea un autor confeso. Si en una cosa no quita la otra. Total, total. Sería presunto culpable. Yo, bueno, no sé si se puede decir criminal confeso, por ejemplo, porque confesar, confesó. También se comentó mucho el tema de en qué condiciones confesó, etcétera. Pero, o sea, lo que quiero decir yo es si nos preguntamos si alguien puede confesar un crimen que no cometió. ¿No? Y la respuesta, evidentemente, es sí. O sea, la respuesta a esa pregunta es si, por lo tanto, eso se conoce como una falsa confesión, ¿no? Entre comillas. Y las causas de esa falsa confesión son las siguientes, ¿vale? Una sería proteger a un ser querido, otra sería enfermedad mental, falta de memoria, ganancias tangibles, coacción y... Se entrecorta, tío, se entrecorta, es que no te estamos escuchando la respuesta. No sé si es el micro, ¿el micro le puedes hacer algo o algo? O sea, tú tienes el micro... Se corta otra vez. Se entrecorta la voz todo el tiempo. Es como... Se escucha fatal. El micro lo puedes conectar y desconectar un segundo a ver si así va mejor. Vale, a ver. Hola, hola. Ahora bien, la conexión bien, ¿no? La tienes bien, ¿no? Eh... Sí, yo lo tengo por cable. Igual, igual. Pues no sé si es el micro. Me dice que el micro toca la camisa. No, no, el micro es ese. Es el que está aparte. claro. No sé, luego te ves el directo y verás que hay varias veces que no... Ya te digo, que es como calambrito, ¿no? Que no se escucha bien. No sé si te había pasado antes, pero tú sabes que si no, al final la gente me dice, espérate porque no me entero, Enrique. ¿Vale? Dice Enrique, estás muy alto y Alex más bajo de sonido. Subírtelo si te lo puedes subir si quieres, vale el sonido. ¿Vale? Porque una cosa es la interferencia y otra cosa es que... Igual puede ser tema de conexión entre los dos, ¿eh? No lo sé, la verdad. Puede ser. Pero bueno, yo es que a la mañana estuve grabando una entrevista, iba perfecto, grabé un vídeo, ayer hice otro directo, no sé. Igual es tema de conexión, ¿eh? Puede ser. Bueno, por ahora parece que va bien. Bueno, ¿qué me estabas comentando? Es que se cortó. Vale, sí, se me fue, se me fue. Te estaba diciendo lo de las causas de una supuesta falsa confesión. Ajá. ¿Se escuchó las causas que dije o no? Bueno, que podía ser por proteger a un familiar, ¿no? Eso sí, ¿no? Ajá, ok. O por un trastorno, creo que también dijiste. Sí, enfermedad mental, baja capacidad intelectual, coacción, claro, realmente, o sea, no estoy diciendo que sea este el caso o que haya pasado esto porque no, no hay pruebas, evidentemente, pero estoy diciendo que, que sí existe, o sea, que existen este tipo de cosas y que hay que ver, ¿no? Por ahora es el presunto ocultable, el crimen es horrendo, si realmente hizo eso tan atroz como comenta y lo que han sacado de la autopsia, hay que hablar de esta persona como un monstruo, ¿no? Porque siempre lo decimos, ¿no? En cuanto a crímenes de Estados Unidos, muchas veces lo tenemos visto, ¿no? De que dicen el monstruo Watts, o, ¿no? El que mató a la hija y la esposa, el monstruo de Milwaukee, pues ese tipo de crímenes tan horrendos de personas que han cometido atrocidades, ¿no? Y siempre sale como esa, esa coletilla, ¿no? El monstruo, pues aquí, si, si al final se juzga y por esto que ha pasado, si al final se demuestra y dicen o dan como culpable de este crimen a Neil Sancho, podemos hablar de monstruo, evidentemente, porque el crimen es atroz. No, no, totalmente, y más con la última hora de Big Jock diciendo que, bueno, que la había estrangulado estando todavía vivo, ¿no? O sea, que insisto, yo puedo entender que en un calentón, tal cual, en una pelea, se te vaya la mano y, oye, sin querer, pues puedan matar a alguien porque al final somos adultos, tenemos una corpulencia, una fuerza, el chico está súper fuerte y que fuera, y que pudiera irsele la mano, ¿no? Pero de ahí, ostras, hay que valer para eso. Total, total. que para hacer eso hay que valer, ¿no? Bueno, el otro día... Sí, dime. Ay, perdona. Ah, o sea, te quería hablar también de lo de la entrevista esta de Big Jock ahora que me acordé. O sea, ellos decían como que según las pruebas, Daniel le había dado un puñetazo y después el doctor Arrieta se había caído y se había golpeado la cabeza contra el lavabo. Eso es lo que habían dicho en la rueda de prensa estas de, no sé si te acuerdas, que habían dicho que se pudo haber golpeado la cabeza... Pero no decían que había muerto por eso, o sea, que podía ser o que no, pero que en teoría... Claro, claro. Claro, es que en esa rueda de prensa barajaron como la opción de si había muerto por la apuñalada o si había muerto por el golpe ese en la cabeza contra el lavabo. que hasta que no estuviera el torso no se podía decir si era por el golpe en la cabeza contra el lavabo o por el apuñalamiento. Era lo que le faltaba por saber que al final, pues bueno, al encontrar la cabeza pues ya se sube.